No me toques pendejo Yo porque estoy chiquito Como el culo del señor de la combi Chiquito Ponte verga dro Aprende rápido puta madre Es para hoy Esta bien dificil wey Arriba 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 Ah bueno bueno chavo Putas mamadas Que no te agarre tierra No lo agarres culero Ay me metí un vergazo Maldito aprovechado Te voy a moler un huevo puto Ah eso es el otro No lo agarres culero